¿Qué? ¿Cómo ha ido? Logramos vencer. Recuperamos la guarida. Aunque perdimos unos cuantos amigos. Cuánta muerte para tan escaso botín. Tienes experiencia en reclutar nuevos asesinos, ¿verdad? Más que suficiente. La gente de por aquí está harta de los ataques templarios. ¿Podrías usar tu encanto y conseguirnos unos cuantos reclutas más? Sí, pero esta guarida no servirá para adiestrarlos. No tan pronto. Tienes razón. Habla con uno de mis hombres en el Gálata cuando hayas acabado. Te ayudará a empezar a adiestrarlos. No, no. Las cosas marchan mejor. Gracias. ¿Eres un hombre compasivo, amigo? ¿Me ayudas? No negaré que robé fruta a un vendedor. Pero solo porque mi hambre pudo más que mi honradez. Tráeme la llave de estas cadenas y te lo compensaré con creces. Espérame aquí. Evidentemente. Evidentemente. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso no es algo que se ve a menudo. Oh, parece muy peligroso, ¿no? Mis hombres me han abandonado por el huevo, pero debo descargar ya. Vale, no termina de encajar. Nunca había visto actuar. Me has dado una lección de humildad. Voy a volver con el mercader al que robé y le mostraré la misma deferencia. Después de aliviar tu conciencia, amigo, considera unirte a nuestra causa. Para ser honrado, se necesita trabajo honrado. Será un honor. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!